Hey Chara ¿Qué? ¿Qué me darías por una barra de chocolate? ¿Ah? ¡Chocolate! ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Oye! Solo hago esto por dos Chara ¿Qué? ¿Quieres que vendan tacos? ¡Sí! ¡Ja! ¡Eso nunca pasará! ¡Oye Faye! ¡Los tacos están listos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Dame una al pastor! ¡Cross! ¡No le golpes a la competencia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Muy! Gracias por ver el video.